Yonis, se llama Bowl of Beauty, porque se puede ver su pequeña bolita antes de terminar de reventar, una de mis bellezas preferidas. Y bueno, los fucsias han empezado a reventar. Aquí tengo un poquito de florcitas silvestres que realmente no les sé el nombre, pero vean, mis peonis están preciosísimos. Todos, todos son tres matochos en uno. El rosadito, este no tiene muchos botones, no sé qué le pasó este año. Y el blanco, por supuesto, bellísimo. Vean cómo está la bolota de esta flor, divino. A mí me encantan los peonis, más que cualquier otra flor. Son los terceros en mi lista de mis preferidos. Vean qué hermosuras. Hola a todos. Voy a saludarles de acuerdo a mis estadísticas analíticas de esta semana. Saludos Estados Unidos, España, México, Colombia, Ecuador, Centroamérica, especialmente Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, las Islas del Caribe, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, por supuesto. Gracias Bélgica y todos los países que se me olvidan un saludo fraternal. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar qué hago con los cambios bruscos de temperatura. Dónde hago o dónde pongo, dónde hago espacio o dónde pongo mis orquídeas para que no se me quemen mucho o que no tengan mucha agua acumulada. Bueno, tenemos que hacer mucho énfasis en esto porque es importante. En algunas regiones del mundo, en este momento es invierno. En otras, como acá en Norteamérica, empieza el verano. El primer día oficial de verano es el 20 de junio. Y las temperaturas están cambiando extremadamente que yo, como pueden ver, las orquídeas que tenía afuera, algunas las he puesto adentro de regreso. Y ahorita les explico el detalle por qué. Vean mi Miltonia Sunset. Su varita ya la empezó a desarrollar. Ya empezó a reventar. Y tuve que hacer un trasplante de emergencia con ella porque les cuento que se me había llenado de arañitas rojas otra vez. Entonces, conseguí este tipo de corteza de árbol que acá lo venden específicamente. No es a serrín, señores. Es una corteza de árbol que venden acá. Puede ser de manzano, de limón, de cerezo, del que uno decida y acá se ocupa para hacer la barbacoa, pero no tiene preservantes, por supuesto. Ya viene completamente limpio. Así es que puse mis Miltonias ahí porque tuve que lavarlas y limpiarlas rescate de emergencia. Cuando ahora salí a ver cómo estaba todo afuera el ambiente, en este calor fenomenal para algunos, para otros brutal. Para las orquídeas es trágico el calor, por lo menos acá en Estados Unidos. Ese cambio brusco de temperatura es fatal aquí. Pero vean mis preciosas rescatadas por mami. Por supuesto que no las iba a dejar ahí sufriendo. Como si esto es parte de mi vida, es mi pasión, es mi orgullo, es mi todo. Ellas son todo para mí. Controlar los riegos y ver la humedad que ellas tienen en el interior es bien importante. En unos segundos nos vamos al exterior, a mi patio. Vean este dendrobium me tiene a mí sorprendedísima. Tiene ya, desde en febrero está en floración y vean qué bello sigue. Y yo feliz. Como ustedes saben, les muestro buenas, malas y no tan buenas. Vean, este Phalaenopsis ya lleva otra varita floral ahí chiquitita. Y ella sigue ahí presumiendo y yo feliz. Todas, todas están divinas. Por supuesto, acá adentro. Poquito a poco les voy a ir mostrando. Lo que les quiero mostrar es esto, vean. Recuerdan que les mostré esta que me regalaron para el Día de la Madre con 16 varitas florales. Que les dije, bueno, no sé si en realidad se van a desarrollar. Nunca había visto una mini yo con tanta varita floral. Miren, la sorpresa. Ahora amaneció con todas sus hojitas botadas, todititas. Sus varitas florales moradas, casi rojas. Eso significa, señores, que ella fue maltratada, malquerida y mal vivida. ¿Por qué? Porque cuando yo digo eso es que la sometieron a un proceso intenso de fertilización para que ella creara este tipo de varas florales. Y miren, la planta básicamente está muerta. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible. He dejado ahí esas varitas porque es lo único que ha quedado vivo ahorita. Que se ve unas partes verdes. Pero honestamente, les soy bien sincera. No creo que sobreviva. ¿Verdad? Es una ingratitud. Yo sé que la persona que me la regaló no sabe de orquídeas. Por eso se basó en ese montón de varitas para regalármela. Vean cómo están de hermosas. Esa carita me tiene enamorada. Esta es una de mis nuevas minis. Vean, en realidad es una carita. Por eso adoro la estalenopsis yo. Y bueno, si nos vamos a poner a hablar de orquídeas híbridas, de plantas híbridas, señores. Si nos basamos en la realidad, no solo las orquídeas hay híbridas ahorita. Hay hasta crisantemos híbridos. Todo tipo de híbridos. Violetas. Todo tipo de floraciones híbridas ya. ¿Por qué? Porque es modernización botánica. Y bueno, todos vieron esta hermosura. Ya que vean cómo va de varitas. Está bella, bella, bella mi Phalaenopsis especie. Vean esas hojotas que lleva. Muy, muy digna yo de presumirla. Esa varita floral con esos pimpollos transparentes antes de reventar. Bellísimos. Lo que estoy haciendo yo ahora es humedecerle el poquito musgo que tiene arriba. Nada más se lo humedezco si se seca. Porque yo sé que en el centro del sustrato medio en el que está sembrada ella. Tiene humedad retenida. Pero encima está completamente seco por el ambiente. El ambiente, perdón. Ya dentro de poco voy a ponerles también el humedificador ambiental para ayudarles a que tengan un poco de humedad retenida. Pero miren, lo que a mí me encanta es esto. Vean este oncidium. Miren cómo tiene néctar en sus florecitas. Significa que está feliz. Y también la banda. Vean. Mi banda Pachara Delight Blue. Miren. Tiene néctar también en sus... En su varita floral. Vean. Eso significa que están bien. Y bueno. Es solamente parte de... El show. Ya ustedes conocen todos mis hijos. Petalum. Él ahí está ya. Como les dije, está adentro ya porque el cigopetalum le gusta un poco la humedad y un poquito lo oscurito. Y afuera ya está demasiado fuerte el sol, señores. Bueno. Por aquí, por este lado. Cimbidiums. Oncidiums. Miltoniopsis. Vean. Es una mesita que está con dos niveles. En el nivel de abajo tengo mi... Parte de unos oncidiums también. Y parte de mis odontoglossums. ¿Por qué? Porque el nivel de arriba es el que recibe el sol más directo. Y el de abajo la luz indirecta. Ahí le da un poquito de sol, pero no mucho, señores. Recuerde que el demasiado sol, sobre todo en países fuertes. En países donde las temperaturas llegan demasiado altas como acá. Ahorita ya estamos llegando a 95, 100. Es horrible el calor. Entonces eso quema las plantas de una manera produciéndoles, perdón, un trauma en sus hojas. Fatal no es el fin del mundo. Se curan, pero no queremos que las hojitas se les quemen. Así es que hay que cuidarnos de eso. Por este otro lado he movido ya el shelf para acá. Que ya no les da el sol por la tarde. Solo el de la mañana porque ya empezó a calentar, como les digo, demasiado. Pero vean, están hermosos todos mis catleyas, mis dendrovium novelis. El agregatum se ve que va mejorando muchísimo y me trae pensando qué puede estar haciendo en su interior de la maceta. Pero no voy a indagar ahí. Se los dejo eso para después. Pues vean, el dendrovium novelis en coquedama va bellísimo. Lleva kikis. Lleva brotes nuevos. Lleva tres. Vean. Todos los dendrovium novelis van bellísimos. Hermosos todos. Si usted observa, yo le he dicho, son resistentes. Pero miren, aquí está una quemadura de sol. Aquí está otra quemadura de sol. Es exagerado como es de fuerte el sol acá. Pero gracias a Dios no se han quemado todas las hojitas. Solo son como dos o tres hojitas en todos los dendroviums. Ya saben ustedes que solo arriba tengo ahí. Quiero ver dos, cuatro, seis, ocho, diez dendroviums. Solo arriba. Y abajo tengo otros. Y vean, más abajo están. Esta plantita que recuerdan que como he renegado de que es de cara. Miren, está brotando otra vez. Y bueno, ahí está uno de mis coquedamas. Que ya está sacando sus nuevos brotes también. Y ya está. Orquídea enfermita, la azulita. Que trasplanté. Ahí está. No da signos de nada. Espero que este video les ayude a poder ver dónde ubicamos nuestras orquídeas. Especialmente en estos días tan calurosos en algunas regiones del mundo. En algo otro frío intenso. Protejámoslas. Recuerde que el frío es igual de impactante en nuestras orquídeas que el calor. Y bueno, mire, mi epidendrium, si se fijan, sigue ahí con su misma ramita. Él está bello siempre. Pero mire el impacto del sol. Recuerda, si usted ha visto mis videos, estas hojitas cuando él salió hacia acá, hacia el patio, estaban verdecitas. Mire cómo está ahorita. Eso no quiere decir que yo tengo que tirarle agua todo el día. Sencillamente, ellos no, mis orquídeas no están bien adaptadas afuera. Así es que esto es parte de la adaptación de estos cuatro meses. Él ya sabe que después va para adentro. Y este epidendrium no es una orquídea nueva en mi casa. Así es que él ya sabe que cuatro meses está afuera y de ahí va para adentro otra vez en el jeep y de adentro porque afuera se muere. Y bueno, el ventilador sigue ahí corriendo a velocidad lenta. ¿Por qué? Porque es bien importante que mis orquídeas sientan movimiento de aire lento. Pero, aparte de que necesitan ya la humedificación ambiental o neblina artificial, que a partir del próximo, la próxima semana, se los mostraré cómo empezarán ellas en su ambiente. Así es. Este es el hábitat natural de Marisol. Este es mi pequeña junglita y se las comparto con todo el amor del mundo. Gracias por ver mi video. Hasta la próxima.